No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú, elevamos su olor flagrante para Ti, para Ti, sólo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se dore ante el único Rey y Dios. Sólo a Ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiece que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú, elevamos su olor flagrante para Ti, para Ti. Sólo a Ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se dore ante el único Rey y Dios. Sólo a Ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. Amén. 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 Amén.